¿Qué significa un circuito eléctrico mixto? De tal manera que me vayan quedando en serie, cuando hay elementos en serie es más fácil todavía simplificarlos, hasta al final llegar a un solo elemento que represente a todo el circuito. Para el caso que tengamos dos resistencias en paralelo, utilizaremos la fórmula correspondiente en paralelo para encontrar su resistencia equivalente. Resolver el siguiente circuito mixto, se observa que hay elementos en serie, otros en paralelo, y resolverlos significa encontrar voltaje, resistencia o corriente donde haga falta. Así que empezando con elementos individuales, se observa que los últimos dos están en paralelo, ya que están la parte de la entrada en un solo elemento y la parte de la salida en otro elemento. Así que estos dos los puedo simplificar con una sola resistencia utilizando esta fórmula. Para tres resistencias en paralelo se utilizará otra fórmula. Sin importar quién es R1 o R2, al final es la resistencia 1 y resistencia 2. Así que resistencia equivalente o total entre estas dos sería multiplicar la primera por la segunda entre la suma de ambas. Es muy importante observar que una resistencia está utilizando el prefijo kilo, es decir, 1000 ohms. Y como todo lo demás está en ohms, para evitar problemas mejor lo voy a representar con 1000 en lugar de utilizar el prefijo kilo. El siguiente es 500 y utilizamos la unidad de ohms. En la parte de abajo tengo que sumarlos en ohms. Así que tengo 1000 más 500. Realizando la operación del numerador tenemos 1000 por 500, entonces da 500, 1000, multiplicando las unidades, es ohms al cuadrado, entre 1000 y 500. Estamos hablando de la misma unidad que son ohms, así que sería 1500 ohms. Aquí tenemos dos veces ohms. Cancelamos uno o se forma un uno. Y en la parte de ceros puedo cancelar dos pares para ir simplificando esta expresión como 5000 entre 15 ohms. Podemos seguir simplificando la fracción o simplemente hacer la división a mano o con la calculadora. Ahí me gusta seguir simplificando. Saco quinta tanto arriba como abajo. Me queda un 3 abajo y aquí me queda un 1000 arriba. Cuántas veces cabe el 3 en el 1000, cabe 333.33 y así sucesivos puedo continuar de ohms. Ahora se observa que del lado derecho se tienen tres resistencias en serie, ya que donde termina una, inicia la otra. Por lo tanto podemos sumarlas de manera directa para representarlas con una sola resistencia. Resistencia total es igual a sumar 200 ohms más 333.33 ohms más 350 ohms. Esto es igual a 8.33 sucesivo. Y ahora para obtener una resistencia equivalente de todo el circuito, simplemente se tiene que trabajar estas dos resistencias en paralelo con esta fórmula. Por lo tanto la resistencia equivalente o total del circuito será estas dos en paralelo, multiplicarlas, no importa cual sea la 1 o la 2. Tenemos 100 ohms por 883.33 ohms, todo esto entre la suma de dichas resistencias que serían 100 ohms y 883.33 ohms. En la parte del numerador se tiene 100 por 883.33, el punto decimal se mueve dos lugares a la derecha, es decir, se obtiene 88,333 ohms al cuadrado, porque ohms por ohms da unidades al cuadrado, todo entre la suma que sería 983.33 ohms. Se tienen 2 ohms, con uno se cancela uno de los dos que tenemos, nada más me queda esta unidad. Al hacer la división se obtiene una resistencia equivalente de 89.83 ohms. Una vez que se tiene el voltaje que representa todo el circuito y a la resistencia, entonces hace falta conocer la intensidad que pasa o representa a todo el circuito. La cual se puede calcular a través de la ley de ohm, aquí la tengo anotada, viva la reina Isabel, para recordar las variables donde van colocadas. Y como se quiere obtener una intensidad o corriente, simplemente hay que dividir voltaje entre resistencia. En este caso, voltaje total, resistencia total, es igual a 12 volts entre 89.83 ohms. Haciendo la división, se obtiene una corriente de 0.1335 amperes. Se puede pasar a miliamperes, simplemente recorriendo el punto decimal tres lugares a la derecha y quedaría en 133.5 miliamperes. Sin embargo, se trabaja de preferencia en este tipo de circuitos con decimales. Solo dejo esta opción por si lo piden en miliamperes. Ahora se debe calcular el voltaje y corriente en los elementos o resistencias del circuito. Para esto, debemos ir regresándonos etapas hasta construir todos los elementos del circuito original. La etapa anterior del circuito equivalente son estas dos resistencias en paralelo. Entonces, sabemos que de la fuente sale una corriente I, o total, aquí va. Al llegar a este nodo, se descompone en dos corrientes, las cuales tenemos que calcular. Vamos a nombrar a la resistencia que dice 100 ohms como resistencia I, y a la de 883.33 como el elemento II o resistencia II. Por lo tanto, esa será la corriente I y esa será la corriente II. Al bajar o pasar por la resistencia, se unen en este otro nodo y volverán a sumar la corriente total del circuito. Entonces, vamos a trabajar con la resistencia I. Entonces, tendrá una corriente I, apoyándonos de la ley de Ohm. Se sabe que la corriente o intensidad es igual a dividir el voltaje que pasa por esa resistencia entre su resistencia. En este caso, ¿qué voltaje tiene la de 100 ohms? Recordemos que está en paralelo, por lo tanto, ambas resistencias tienen un voltaje de 12 volts. Así que ponemos 12 volts entre la resistencia, que son 100 ohms. Haciendo la división, bueno, se recorre el punto decimal, quedaría 0.12 amperes. En la siguiente resistencia, que tendríamos corriente II, hay que dividir el voltaje que pasa en esta resistencia y entre el valor de la resistencia. Porque está en paralelo, también conserva 12 volts y la resistencia aquí es de 883.33 ohms. Haciendo la división, obtenemos 0.0135 amperes. Y es importante señalar que debido a que las corrientes, al pasar por las resistencias y al unirse en este nodo, forman de nuevo la corriente total del circuito. Entonces, una manera de comprobar si lo estamos haciendo bien hasta el momento, es sumar dichas corrientes. Entonces, 0.12 y en el otro tenemos 0.0135 amperes. En la parte de arriba voy a rellenar con ceros para tener suma de cuatro decimales. Entonces, amperes más amperes, tenemos amperes, la misma unidad, se está hablando de lo mismo. 0 más 5, 5. 0 más 3, 3. 2 más 1, 3. 0 más 1, 1. Y efectivamente, la suma de ambas corrientes dan la corriente que salió de la fuente. Entonces, hasta el momento se ha calculado voltaje, resistencia y corriente para un circuito equivalente o total, para un elemento que nombramos como resistencia 1 y otro elemento que nombramos como resistencia 2. Ahora, regresándonos un poco más, tendríamos que descomponer la resistencia 2 en sus tres resistencias que la constituían, la cual voy a nombrar como resistencia 3, resistencia 4 y resistencia 5. Se observa que la corriente 2 pasa por todas ellas en una especie de circuito en serie. Por lo tanto, para calcular el voltaje de cada uno de ellos, sería multiplicar resistencia por corriente. ¿Qué es lo que haremos? Entonces, aquí tenemos para el voltaje de la resistencia 3, simplemente hay que multiplicar 200 Ohms por 0.135 Amperes. Este resultado da 2.7 Volts. Para el caso de la resistencia 4, su voltaje será igual a multiplicar 333.33 Ohms por la misma corriente que pasa, sería 0.0135 Amperes. Y aquí nos da un resultado de 4.499, y podríamos continuar con otro 9 Volts. Y para el voltaje del elemento 5, es multiplicar su resistencia, 350 Ohms por la misma corriente que pasa, sería 0.0135 Amperes. Nos da un resultado de 4.725 Volts. Es importante apreciar que debido a que se tiene un circuito en serie, el voltaje que tenemos tanto al inicio y como al final de este circuito, es de 12 Volts. Así que si quisiéramos comprobar si hicimos bien esto, hay que sumarlo. Entonces, nos debe dar 12 Volts. Aquí tienen 3 espacios, voy a rellenarlo con ceros. 0, 9 y 5, da 4 y llevo 1. 4, 4 y 2 es 8 y 1, 11. Bueno, se obtuvo un resultado cercano a 12 Volts. ¿Por qué no da exacto? Debido a que estamos utilizando números con decimales y esto, etapa tras etapa, nos está robando decimales y por eso no podemos llegar a un resultado exacto. La única manera de obtener siempre resultados exactos es trabajar siempre con fracciones. Ahora ya tenemos voltaje, resistencia y corriente de otros elementos. El que denominamos como resistencia 3, el de la resistencia 4 y el de la resistencia 5. Ahora, la resistencia que se nombró como 4, hay que recordar que se construye a partir de otras dos resistencias que estaban en paralelo, que se están nombrando como resistencia 6 y 7. Entonces, también hay que tomar la información de que esta resistencia 4 tiene un voltaje de 4.49 Volts, que será la que alimente a este paralelo. También hay que recordar que la corriente 2 pasaba por este elemento 4, ahora ya no está. Más bien, al dividirlo en esta resistencia 6 y 4, la corriente 2 se va a dividir al llegar a este nodo. Así que ya tenemos el voltaje porque está en paralelo. Ya tenemos las resistencias, nos hace falta la corriente en cada una de ellas. Por lo tanto, hay que dividir voltaje entre resistencia. Para la resistencia 6, la corriente 6 es igual a dividir voltaje 6 entre resistencia 6. En este caso, el voltaje es de 4.49 Volts entre la resistencia de 1 Kilo, vamos a manejarla como 1000 Ohms. Este resultado da igual a 0.0044 Amperes. Calculando la intensidad en la resistencia 7 sería igual a dividir voltaje de la resistencia 7 entre la resistencia 7. El voltaje por estar la resistencia en paralelo es de 4.49 Volts entre la resistencia 7, que es de 500 Ohms. Haciendo la división se obtiene 0.0089 Amperes. Como expliqué anteriormente, la suma, si hicimos el procedimiento correcto, debe ser aproximado, porque estamos usando decimales, a la corriente 2. Así que sumando 4 más 9 da 13, llevo 1. 1 más 4 y 8 da 13, llevo 1. 1 más 0 más 0 da 1. 0 más 0 da 0. Y da 0.33 Aquí vario con unos decimales y se considera entonces correcta. Y de esta manera ya se obtuvo el voltaje, resistencia y corriente en las resistencias que nos hacían falta. La de 1 Kilo Ohm y la de 500 Ohms. Como aprecian, hay 6 resistencias en el circuito, más el circuito equivalente. Este fueron 7 análisis que ya se explicaron durante el video. Hola, soy el profesor José Andalón. Espero te haya gustado este video que acabas de ver en el canal. Recuerda que tenemos más de 2.000 videos, principalmente de clases de matemáticas, aunque también tenemos curiosidades, trucos, entrevistas y muchos más. Si no encuentras un video, recuerda buscarlo con la palabra Math2Me y seguro lo encuentras. También hemos trabajado en organizar todos los videos por listas para que esté muy fácil darle seguimiento a un tema que quieras estudiar. Así que te invito a suscribirte al canal Math2Me si no lo has hecho todavía. Y muy importante, activar las notificaciones para que te enteres antes que nadie cuando subamos un video. Y listo. Y recuerda que Math2Me te da crédito en las aplicaciones de Uber y Airbnb si eres nuevo usuario. Así que aprovecha estos códigos que te da Math2Me.